En el aula máxima del Liceo Mixto se llevó a cabo el Foro Educativo Ambiental 2024. En este participaron instituciones educativas, públicas y privadas, presentando las iniciativas que ejecutan para ayudar a conservar el medio ambiente. El día de hoy nos encontramos en participación del Foro Educativo Municipal, el cual está a cargo de la Alcaldía en articulación con las instituciones educativas del municipio. ¿En qué consiste el Foro como tal? ¿Las organizaciones o las instituciones traen proyectos ambientales? ¿Los divulgan? ¿Cómo funciona el Foro? Cada institución educativa tiene a cargo de ir proyectando sus experiencias significativas a nivel pedagógico, a nivel ambiental y con los enfoques STEAM. Estas actividades ellas las van recopilando durante todo el año escolar para poder venir a presentarlas acá en el Foro Educativo. ¿El Foro es calificado? ¿Cuál es el proceso allí para escoger esas experiencias más significativas? Sí, claro que sí. En la actividad de hoy contamos con cinco jurados, los cuales todos tienen que ver con educación y tienen relación con organizaciones de medio ambiente. Estos son los indicados para tomar una decisión y elegir un ganador. ¿Dicho ganador va a participar en el Foro Educativo Departamental? ¿El cupo para el Foro Educativo Departamental será uno solo o pueden ir más experiencias del municipio? Va a una sola experiencia del municipio. Seleccionadas entre las instituciones educativas que participan, en este caso están participando siete instituciones. Bueno, ¿cómo es el acompañamiento? ¿Cuál es el aporte que hace la administración en este foro? La participación que hace la administración en este foro es en toda la parte logística, en toda la parte convocatoria, en toda la parte articulación de todos los entes educativos del municipio. Digamos, esa es mi labor principal como enlace de educación, es hacer que este tipo de eventos que son por decreto se cumplan y se sigan bajo los lineamientos establecidos por el departamento, desde la gobernación. ¿Participan solo las instituciones públicas o también los colegios privados? Acá no discriminamos, todas las instituciones educativas participan. Descubre lo mejor del campo en tu mesa, en Pollos del Campo y algo más, te ofrecemos el más sabroso pollo campesino, entero o por libras. Además, contamos con huevos, lloyos y campesinos por unidad o panal, y miel 100% natural, en caneca o botella. En Pollos del Campo también encuentras quesos, granos, abarrotes, una gran variedad de confitería y exquisitos helados caseros. Visítanos en la calle 52, número 4933, Diagonal a Celsia, a pocos pasos de Diego Cartas, y lleva a casa la frescura y calidad que solo Pollos del Campo y algo más te puede ofrecer. Gracias. 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 Gracias.